Le tira, levanta un fly, largo por el izquierdo hacia la raya, la mueve, se mueve Raico, sigue corriendo, da un salto En zona foul, cayó, pero la pelota está en el guante, espectacular, fildeo allá en el jardín izquierdo Para Raico Santos, cayó en un lugar donde ni se veía Esperó a que enseñara el guante allá en el jardín izquierdo, Norge Hernández, de lo mejor que hemos visto Gran fildeo otra vez, ahora para Raico Santos allá en el jardín izquierdo Le quita el turno a Yadid Drake, se va a la entrada, marcan una a los cocodrilos Pero es la de la ventaja, en un tercio están delante, una a cero Bueno, para por si había dudas, de que la pidió, y en ese momento se nos perdió de vista Creo que nos pasó a los dos, desde el ángulo en el que estamos, se nos perdió de vista No sabíamos si la tenía o no la tenía, ahora entendemos que es que se abrió la fuertecilla Y realmente voy a decirle que Raico